Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más al canal Mi Mascotas En esta oportunidad les estoy grabando un videito de unos conejitos que vamos a enviar a la ciudad de Suyana, Perú Miren, son dos conejitos, un conejito Lerkin y un conejito Tricolor También puedes encontrarnos en el Facebook, en la página como Mi Mascotas, Pequeños Orejones Ahí tenemos nuestro número de Whatsapp También nosotros les ofrecemos lo que son casitas para conejos, terrarios para hámster Casetas también y todo ese tipo que ustedes pueden ver en nuestra página de Facebook Estos conejitos de aquí se van seguros a su destino, Suyana, Perú Bueno amigos, quería mostrarles este videito antes de que ya estos conejitos partan para su destino Y bueno, nos vemos en un próximo video